Cómo lo escupieron A crucificar Si viera hoy en el mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza en su mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensarte en que la muerte De eso se encargue el señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Y tú sabes que quién es el todo poderoso Todo poderoso Es el señor El todo poderoso Es el señor Oye Fue el campeón que me escupieron Y después pues lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados Todo poderoso Es el señor Es el señor Todo poderoso Es el señor Es el señor Es el señor Es el señor que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todo poderoso Es el señor Es el señor Ay mamacita El todo poderoso Es el señor Es el señor Y en el calvario fue puesto Y allí crucificado La sentencia fue de Herodes Y firmada por Tirando El todo poderoso Es el señor Es el señor Es el señor El todo poderoso Es el señor El todo poderoso 6 zapatí Porque te recordamos Que el todo poderoso El único El bravo El más grande Simplemente es El señor Ok Ok Hola Todo poderoso Otra vez Es el señor Dice El todo poderoso Es el señor Oye Ay después que lo escupieron Y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados El todo poderoso Es el señor Para que sepa mucho El todo poderoso Es el señor Padre nuestro que estás en el cielo Líbrame de todo mal Y líbrame de las manos Que nos quieren acabar El todo poderoso Es el señor Es el señor Es el señor El todo poderoso Es el señor Es el señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Y actúa de mala fe El todo poderoso Es el señor Para que sepa bombo El todo poderoso Es el señor Y escúchalo bien Porque recordamos Salsa 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 dura ¿Ok? Tú la tienes que pagar María Luisa Y tú deuda Y tú deuda Y ya la sabes Tú la tienes que pagar Vida mía Y tú deuda Y ya la sabes Tú me enseñaste a querer Para olvidarme Para olvidarme Para olvidarme Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar Vida mía Y tú deuda Y ya la sabes Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importar de nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Y eso no se le hace a nadie 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 Yo me la paso llorando Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Tú dijiste que me quería Pero todo era mentira Yo no te traerlo Y le著, tal corazón совет Alex Muy bien Eso no se le hace a nadie Tú me hiciste mucho daño, corazón Eso no se le hace a nadie Y esta noche Vienes rogando a pedir perdón Eso no se le hace a nadie Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete de mirando Es solo se le hace a nadie Ya no te quiero meter corazón, eso no se le hace a nadie Yo me la paso llorando, eso no se le hace a nadie Y tú, 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 tú y por ese me daño Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie ¡Como! ¡Como! Solo se le hace a nadie Me hiciste mucho daño, vida a mi Eso no se le hace a nadie Y esta noche cantando en República Argentina Eso no se le hace a nadie Con que la luz yo te lo voy a arrepentir Eso no se le hace a nadie Para que tú sigas negra, tontito, mi sueño Eso no se le hace a nadie Eso no, y eso no, y eso no, y eso no, no, no Eso no se le hace a nadie El cual se compra barato Eso no se le hace a nadie Tú, 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 tú y por ese me daño Eso no se le hace a nadie Y eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie ¡Como! Eso no se le hace a nadie Y esta noche te lo voy a dedicar Eso no se le hace a nadie Para que tu ciudad te rompa Y tu pasita sin agua Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Y yo, tú la tienes que pagar Eso no se le hace a nadie Con pasión desenfrenada Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Jálame ahí, jálame ahí Quería salsa, salsa te voy a dar Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros ¡Papacá, saludos! ¡Papacá, saludos! ¡Papacá, saludos! Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Y esta noche en la rumba se ha puesto sabrosa y yo no me voy de aquí Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Mira que me acompaña, que me acompaña en la filmación mi amigo Didi Didi Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Quiero, 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 quiero mandar un saludo a mis hermanos que me ven, que me ven por ahí Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Pa' que tú sientas la rumba se ha puesto sabrosa, pa' que tú sientas mi swing Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Oye, oye, ¿por qué, por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¡Como! Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Síganlo, 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 síganlo Muévalo ahí, muévalo ahí, muévalo ahí Cintura, mi cintura